Pues efectivamente, en 2016 esta Cámara aprobó una ley trans de la Comunidad de Madrid. Una ley que fue traída por muchos partidos aquí, de todo el arco parlamentario, y a la que ustedes se abstuvieron. No votaron en contra, por lo menos. Una ley que a día de hoy ustedes mantienen incumplida, que yo les pido que cumplen, pero una ley que ustedes no bloquearon. Sin embargo, ahora ustedes se oponen mediante bulos a la ley estatal. Bulos, como que esta ley va a abrir la puerta a la hormonación de los menores. Ustedes no se han enterado de nada, y se lo tengo que decir. Lean la ley, lean el proyecto, porque está claro que ustedes no se han leído, no se han parado a leer. Y les reto a hacer algo muy sencillo que pueden hacer todos los madrileños y todos los españoles. Entrar en el anteproyecto, meter en el buscador la palabra hormonación, y descubrirán que prácticamente no existe ninguna mención, y en cualquier caso, ninguna referida a menores en este aspecto. Esta ley de lo que trata es precisamente de lo contrario. Desconecta la hormonación del reconocimiento de la identidad. Que para cambiar lo que pone en tu DNI, no se te obliga a pasar por un proceso hormonal como ocurría hasta ahora. Porque esta ley elimina la hormonación como un requisito indispensable para el reconocimiento administrativo de la administración. Y desde luego nos sorprende que el Partido Popular se oponga, porque ellos votaron en contra del matrimonio igualitario, lo mandaron al Constitucional, votaron en contra de la posibilidad de adoptar por parejas homosexuales, de la primera ley trans, del divorcio, del aborto, y de todas y cada una de las libertades civiles en este país. Pero yo no puedo entender, señorías, de verdad que no hay un ápice paternalista en mis palabras, cómo es posible que el Partido Socialista haya podido dar la mano al Partido Popular para retrasar la tramitación de esta ley esta semana en el Congreso. Les recuerdo que ustedes mismos registraron una ley que hablaba de autodeterminación en 2017, como la Ley Autonómica, que reconoce la autodeterminación y la despatologización ya en esta Comunidad de Madrid, que en campaña electoral volvieron a prometer esta ley, que en su último Congreso interno reafirmaron frente a las voces internas su compromiso con esta ley, y por eso hemos sorprendido con el bloqueo que se sigue produciendo tantos años después y esta semana en el Congreso y que está completamente injustificado. Y yo sé que la decepción no es solo la de miles de personas que recaman en las calles la aprobación definitiva de esta ley, sino también, estoy seguro, porque así lo están manifestando a título individual y a título personal muchos militantes socialistas que quieren que el partido se comprometa con hechos y no solo con palabras con esta ley. Yo hoy no puedo dejar de hacer un reconocimiento y un profundo agradecimiento a personas como Carla Antonelli, que no solamente fue exdiputada de esta Cámara, sino que además contribuyó con una huelga de hambre a la primera ley trans en 2007 en este país y que también aprobó, junto a muchos de los que estamos aquí, esta ley que reconoce la autodeterminación y la despatologización en la Comunidad de Madrid en el 2016. Tiene que cesar el bloqueo, tiene que cesar un espectáculo que causa dolor a las personas trans y yo hago un llamamiento a todos los partidos democráticos para volver al lado correcto de la historia y que antes de este fin de año, antes de que nos comamos las uvas, podamos seguir avanzando en derechos y reconocer a España como la vanguardia en derechos y el EGT.